La conductora Janet García, conocida como la chica del clima, impactó a sus seguidores en Instagram con una sensual fotografía. Este domingo, García publicó en la red social una imagen que forma parte de la sesión que realizó para la revista Maxim. En la fotografía se le ve de espaldas saliendo de una piscina. García fue noticia la semana pasada cuando se supo que su novio, Douglas Martin, decidió terminar su relación para centrarse en su carrera como gamer. Janet dijo que le había dolido la forma en que se dio la ruptura, pues Martin publicó un video para anunciarlo. Además de sus fotografías sexys, Janet García ha compartido en Instagram imágenes de su trabajo en la película Bellezonismo. Sigue leyendo, deslumbra Janet García en redes al vestirse de Angelita Luis Miguel, el nuevo pretendiente de la chica del clima. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx. ¡Gracias!